El general Eduardo Alberto Ten y el general Ascona Reyes, el director de aquí de Santiago. Tienen a Santiago de una forma que por primera vez, Santiago está en una condición tranquilo. No es esa matanza, no es esa robadera, no es esa tracadera, no es esos teteos, nada de eso. Santiago está tranquilo. Y qué bueno que el director de la policía, Eduardo Alberto Ten, y el general Ascona, le dieron un giro a Santiago. Y eso hay que agradecerlo. En las condiciones y cómo se está viviendo en Santiago. Paz y tranquilidad. Y seguridad por todos los lados. Qué bien. Nos sentimos orgullosos de tener un director de la Policía Nacional como Eduardo Alberto Ten y un general como Ascona Reyes, dirigiendo a Santiago. Señores, me marcho.